El Trendy Top, ¿cómo están? Pues estamos con Graciela Mauri, ¿cómo te encuentras? ¡Ay, muy bien! Muy contenta de estar participando en una serie que creo que va a dejar mucho mensaje y que va a hablar mucho de ella. En una serie que produce Camisgrada, pues ya son regalos, donen. Y más en el papel especial que me hizo favor de regalarme, que es una fotógrafa, y yo soy fotógrafa, entonces pues muy contenta. No, por eso son... Platícanos qué vamos a ver de tu personaje dentro de la serie. Pues mira, es la fotógrafa que hace el calendario, que empieza cuando Gloria está, pues apenas la están lanzando y ella tiene que captar la esencia de Gloria para que transmita todo lo que Sergio quiere que ella transmita. Entonces es un personaje que antes cortito es un hijo, porque es una fotógrafa que ve, que tiene que sacar lo mejor de ella y apoyarla para que aunque ella no quiera, pues pueda ser lo que se espera que ella sea. Oye, y justamente, ¿cómo crees que impacte esta serie? Digo, Gloria Trevi siempre ha estado en el ojo del público. ¿Cómo crees que impacte en el público justamente la serie? Pues mira, yo creo que van a haber de todo, ¿no? Va a haber gente que le cante y gente que diga y gente que... Pero yo creo que es algo que se va a hablar, porque es algo que es real, algo que pasó Jesús, ¿verdad? Es algo de lo que ella vivió, lo que ella sintió y creo que Carla ha sido muy respetuosa de llevarlo como ella ha querido que se quede. Pues yo creo que la gente va a ver a una Gloria que no todos estamos como... Digo, sabemos cosas, ¿no? Pero cuando ves, como yo vi ahorita, ¿qué se dice? El trainer. Entonces digo, no, sobre todo las personas que somos mamás y tenemos niñas y eso es como una empatía que te hace sentir cosas. Oye, justamente, aparte de esta serie, ¿en dónde más te vamos a poder ver en lo que resta de este año y el próximo? Pues estuve en la que produjo mi hermano, que se llamó Mariachi, también en un personaje especial, que también la pueden ver en HBO Max, que también estuvo padrísima, porque Alberto Estrella, que estaba aquí, Pedrino Fernández, con su principal, Padil D.P., se le hicieron las cosas increíbles. También estuve ahí en un personaje. Y bueno, ahora estoy en la fotografía metidísima. Quiero seguirme dedicando a eso, estudiar fotografía cinematográfica y escarmarle por ahí. Pero bueno, sí, siempre siento una oportunidad de volver a estar en pantalla, que va a ser la más lejos. Oye, pues ya nada más invitar a la gente para que vea la serie. Ay, sí, no, por favor no dejen de verla, porque estoy segura que no van a poder viajar de verla, con una mente abierta y... y tratando de ver a un ser humano que puede haber sido una hija de cualquiera de nosotros mismos, luchando por sus sueños y volando en ilusiones. Entonces, desgraciadamente, tuvo que pasar cosas muy duras y metodotras. Pero que eso hace que hoy sea actriz. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.